¿Alguna vez has estado en alguna galería de arte o en alguna exposición fotográfica y has pasado de largo como aquel que pasa por el pasillo de los detergentes de un supermercado? O peor aún, ¿has hecho alguna exposición fotográfica y te has dado cuenta de que la gente no se para a observar tus obras? ¿Sabes cómo podemos retener a esa gente? Hoy vamos a redescubrir la narrativa fotográfica. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Ayer tuve una charla fotográfica con mis amigos David López y Carlos Larios en su programa de fotografía y podcast Fotografía en 12 pulgadas y les expliqué que en una de mis exposiciones me di cuenta de que la gente no se paraba a observar mis obras, cosa que ellos no tienen la culpa. Yo siempre he sido firme defensor de que la fotografía tiene que hablar por sí misma, que la gente tiene que interpretar lo que cada uno quiera interpretar sin que el artista les guíe de alguna forma. La gente no es que solo no interprete, sino que pasa de largo y muy rápido por tu exposición fotográfica. Luego te da una palmadita en el hombro y te dice, ¿qué fotos más bonitas? Por Dios, mis fotos no son bonitas. Quizás sean interesantes, pero no son bonitas. ¿Tienen ellos la culpa de no entender de fotografía? No, absolutamente no. ¿Quién tiene la culpa de que esa gente no se quede un rato más mirando los detalles de tu fotografía? El artista, el fotógrafo, les tenemos que guiar y les tenemos que guiar de alguna forma. Después de varias exposiciones me di cuenta de que faltaba algo. ¿Y sabe lo que faltaba? Justamente lo que yo renegaba. Ese pie de foto o ese título de foto que dijese a las personas ciertos detalles que ellos no podían encontrar. Ya vamos al grano. Te voy a enseñar esta fotografía. Te voy a enseñar varias, pero esta fotografía que es la más potente que tengo, creo. Por lo menos la que más controversia ha tenido, cosa que eso al final vende. Fíjate la foto, ¿no? Esto, si no vemos el título, aquí nada más que nos fijamos que hay un señor orinando en la calle. Bueno, ya está. La gente ve un señor orinando, a lo mejor te puede hacer gracia, a lo mejor te puede enfadar y pasas de largo. ¿Pero qué pasa si a esta fotografía la llamas la mujer que pasaba con su marido cerca del callejón? La mujer. Pero si el punto principal es este señor que está meando. ¿Sabes por qué digo que la mujer? Porque la gente no se va a dar cuenta de que aquí hay una señora. ¿Vale? ¿Es importante la señora en esta fotografía? Pues claro que lo es. Y mucho. Porque fíjate que es la señora la que se está dando cuenta de todo. La señora es la que... Vamos a agrandar esto. La señora es la que está mirando al tipo, la que se está riendo, la que sabe que le estamos fotografiando. Es importante esta señora. Lo es y mucho. De momento, si tú dices, llamas a la fotografía, la señora que paseaba con su marido cerca del callejón. De momento, las personas van a empezar viendo aquí al señor que está orinando y luego van a encontrar a la señora. Tienen que buscarla y la van a encontrar. ¿Qué pasa? Que ya les creas un recorrido visual. Es importante esta persona. Lo es. El momento está equilibrando la fotografía. Se está dando cuenta de que el señor está siendo fotografiado. De que es un momento gracioso. Y bueno, pues ya la gente se queda muchísimo más rato aquí. Y luego también, aquí en la fotografía. Y luego también les pongo aquí una cita de algún fotógrafo famoso para que sigan en la fotografía. Si tus fotos no son bastante buenas, es que no estás lo bastante cerca. Así que el que visualiza tus fotografías va a creer que tus fotos son buenas porque te acercas a la escena. Ya gracias a esa cita, ya la gente como que le vas a condicionar y luego también le vas a mostrar detalles que ellos no hubieran encontrado por sí mismos. Tú, si eres así, dúo de este canal, seguramente es porque te gusta la fotografía y tú no necesites estas guías para interpretar una fotografía. Porque a ti te gusta, porque sabes de fotografía, porque sabes leer una fotografía y porque entiendes qué es lo que estaba buscando el fotógrafo, qué intención tenía el fotógrafo para hacer la fotografía que tú estás viendo en ese momento. Pero la gran mayoría de gente no tiene ni la más remota idea. Eso es lo que quieren ver, es algo interesante y por eso les tienes que guiar. Mira esta fotografía, por ejemplo, una fotografía que a mí me gusta mucho, pero que si no les guías, la gente no se da cuenta de que este chico está fumando al lado de la basura. ¿Es la basura importante aquí? Pues claro, porque está contrastando ese objeto, está contrastando a este sujeto que es el chaval. Porque si tú no les guías, la gente está viendo nada más un chaval que está fumando. ¿Y cuánta gente la encontramos en la calle fumando? Pues todos los días a montones. Pero si tú les creas algo de gracia, algo en el cual se puedan apoyar para leer esa fotografía, como que le va a ser más impactante. ¿Cómo nombre a esta fotografía? El chico que se fumaba un cigarrillo donde se le ponía de las pelotas. ¿Vale? Es un nombre rudo, lo sé, pero es un nombre que una vez, es un título que una vez lo leas, de momento te va a llamar la atención. ¿Un chico que se fumaba un cigarro donde se le ponía de las pelotas? Pues sí, ahí está, pues como todo el mundo que fuma, ¿no? Fuma donde quiere realmente. Así que con este título, la gente lo lee porque está tan grande como la fotografía, lo ve y ya se van a dar cuenta de que está la basura aquí. Que como te digo, es tan importante como el chico porque se están contrastando sujeto con objeto. Qué importante es en la fotografía. Y aquí, como cita, he puesto lo mejor de una foto es que nunca cambia, aunque cambien las personas que aparecen en él. Andy Warhol. La gente va a decir, pues es verdad, claro, tú puedes cambiar, pero una fotografía como ya se queda para siempre, pues no se cambia. Pues claro, lo que está haciendo la cita es reforzar a la imagen que estás vendiendo. Te voy a poner ahora un vídeo corto en el cual estoy enseñando a unos alumnos de Hong Kong cómo hacer esa narrativa visual, cómo poner un título, dónde ponerlo, cómo poner una cita, dónde ponerla y luego cómo poner el código QR para que la gente vaya y compre. Porque les puede gustar tu show, pero lo que tú quieres realmente es vender. Y tienes que tener el código QR para que la gente, en el momento que se lo estás explicando y les convenzas, cojan y vayan al código QR, que hagan esa fotito y que ya estén en tu página para comprar esa foto. Te voy a mostrar el vídeo. Pues mira, aquí estoy yo explicando a los alumnos cómo deben poner, a qué altura deben poner la fotografía, dónde deben poner el título, dónde ponen la cita y fíjate el código QR, qué grande está. Yo normalmente combino dos fotografías en uno. Esto es una estrategia de venta porque pueden comprar una fotografía que yo me sentiría muy orgulloso, muy contento, pero si compran dos mejor, el doble, ¿no? Pues fíjate dónde coloco el papel con el título. Bueno, esto es un taller. En una exposición estaría mucho más grande y mucho mejor. Pero fijaos que justamente es tan grande el papel, es un poco más pequeño, pero es grande, se puede visualizar y se puede leer para que la gente lo interprete gracias a las guías que les estás poniendo. Todo va con un título y con una cita, pero sobre todo el QR, que es así, es tan grande como mi cabeza, es súper importante porque luego la gente va a clicar y al final se trata de vender. Y no sólo es vender, es que la gente pase más tiempo en tu fotografía y que la entienda. Porque como te he dicho antes al empezar este vídeo, la gente pasa por una exposición fotográfica como el que pasa por el pasillo de los detergentes de un supermercado. Ya para acabar, decirte que guiar a los espectadores no significa limitar su interpretación, ¿no? Ni mucho menos. Es abrirles una puerta para que puedan ver lo que yo vi en el momento que capturé la captura. Es facilitarles un diálogo entre la imagen y ellos mismos. No es ponérselo a huevos, sino que la gente necesita una ayuda. Luego, cada uno que tenga su interpretación. Si tú le vas mostrando algunos detalles en tu fotografía, seguramente ellos vayan a encontrar otros que tú ni siquiera has encontrado. Creo que es un deber. Yo, por ejemplo, que soy un consumidor de fotografía, que compro fotografía, que veo muchas fotografías, que hablo de fotografías, que no paro de hablar con fotógrafos. Pues realmente no necesito a lo mejor ese pie de foto porque yo imagino que estaba buscando el fotógrafo, la intención. Pero la gran mayoría de gente lo necesita y es una ayuda y ellos te lo van a agradecer. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Ch, ch, a darle duro!